Hija de María Esther Gamas y de Roberto Fugacho, debutó en teatro a los 15 años trabajando en varios géneros como la comedia, el drama, revista, shows, etc. Fue cantante de la orquesta de Eddie Pequenino. Acompañó a Frank Sinatra Jr., con Tony Dorsey en la orquesta. En 1966 debutó en cine con un pequeño papel en Las Locas del Conventillo, de Fernando Ayala y en 1967 se unió al elenco de Operación Yaja, de Hugo y Gerardo Sofobits, donde actuaron grandes cómicos como Fidel Pintos, Vicente Larrusa, Juan Carlos Altavista, César Bertrand, entre otros. Luego integró los elencos de ciclos televisivos y films protagonizados por Alberto Olmedo, Jorge Parcel, Susana Jiménez y Julio de Gracia, como Alberto y Susana, y Los Caballeros de la Cama Redonda, Mi Novia Él, el Rey de los Exhortos. En los años 80 actuó en ciclos dirigidos por los hermanos Sofobits, como La Peluquería de Don Mateo, con Jorge Parcel. Fue parte de los films Chumbeil y El Día que me Amen. En 1989 trabajó en las comedias de Darío Vittor y en el papel de Roberta junto al gran cómico en el episodio de Profesión, Mano Derecha, junto a Pachi Armas, María Fiorentino, María José de Mare y Carlos Mena. Participó en teatro en obras como El Jardín de los Cerezos, Espíritu Travieso, La Pulga en la Oreja, Locos de Verano, Así es la Vida, No hay que llorar. Los muchachos de antes no usan gomina, Nenucha, La Envenenadora de Montserrat, Chicago, Alicia Maravilla, Zorba, El Griego, Porteñas, Flores de Acero, El Champal las pone mimosas, pobres pero casi honradas, nosotras que nos queremos tanto. Las chicas del calendario, Venecia, Danza de Verano, Sorpresas, entre otras, y en ciclos televisivos como Apasionada, El Humor es Más Fuerte, El Día que me Quieras, Mamitas, El Nieto de Don Mateo, Culpables, Cachorra, Tiempo Final. Durante la década del 2000 actuó en ciclos de gran éxito como Durmiendo con mi jefe, Los Roldán y Amas de Casa Desesperadas. En 2008 realizó su última intervención cinematográfica hasta la fecha en Ningún Amor es Perfecto, de Pablo Sofovich. Y en 2011 y 2012 tuvo destacados papeles en El Puntero y Sos mi Hombre, respectivamente. En 2012 participó en el álbum Así es mi amor de su hijo Javier Caumont. Junto a él interpretó, Si a veces hablo de ti, que fue la canción ganadora del Diploma de Excelencia en el Festival Internacional de la Canción. En California, Estados Unidos, en 2013, en 2014, asumió el rol que dejó vacante la primera actriz Norma Pons y que las consagró a ambas como grandes actrices dramáticas. Bernarda Alba en la obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Su padre fue el músico y el actor Roberto Fugacho. Su madre fue la actriz y vedette María Esther Gamas. Desde 1970 estuvo casada con el actor César Bertrand. 1934 a 2008. Es madre del actor y director René Bertrand. 1971.